El 28 de junio ¿Quién es este hombre? El mayor héroe de la historia regresa Por mar ¿Qué es eso? Tranquilas Parecen serpientes Por aire Puede que haya turbulencias ¿Qué haces tú aquí? ¡Rescatarte! Y por tierra ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Indi, hazle caso! ¡Conozco Tanger! Indiana Jones y el dial del destino Solo en cines, entradas ya a la venta